Los legisladores que conforman la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior dictaminaron en forma afirmativa el expediente de convenio marco de cooperación bilateral con Honduras. El objetivo fundamental de este convenio es la promoción de la cooperación técnica, tecnológica, científica, educativa y cultural entre los dos países a través de la formación y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común, en especial en los sectores de educación, cultura, salud, turismo, agricultura y ganadería, ambiente, energía, ciencia y tecnología, capacitación profesional, cooperación académica en la formación del servicio exterior y otros que se decidan acordar. Gracias por ver el video.